aut dale a Luis Sánchez ¡elíste! ¡bueyste voy!!! strike todos los trapos como chaletán tirándolo pa arriba pa que baile el Pogotán el gigante DJ L.O.D. estamos en vivo de Brazil Lounge Promi Dallanayla báil 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 Para mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán, todas las menores como Leo me lo dan, me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan, amanecimos raspando y guayando fracatán. Las mujeres tan quick, me levantan loco, acá copelaos, dos culvos, yo rinoco, los tigueres que andaban con ella no los conozco, le pedí 40 campañas y quedaron locos, amanecieron todos en el apartamento mío, le dimos pa' la playa, el tetejo y pa' el bote mío, un reguero de tigueras entre mío, buscándose tanto patria, le quedó donde quiera hacerme un lío, los cuartos que a mí me quedaban sega tan, tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán. La mujer con el pasito, la mujer, la mujer ese. Cogotán, cogotán, cogotán. Tirendolo pa' arriba pa' que baile cogotán. DJ Hendrix. Tirendolo pa' arriba pa' que baile cogotán. Soba, soba, soba. Tirendolo pa' arriba pa' que baile cogotán. Baila, me, ay, 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 baila amigo Godán, brinca como talzán, me encaramos arriba de este té, como como un flan, la bola se me un plan, claro que se me un plan, no te estás amateando como que son un pibuán, tómalo donde van, y no el de los palotes, haciendo un cocote de jiria, pa' donde ve el coste, tu victoria si crees, son locos en la ley, ella coge cachafe, Y la gente de Santa Domingo, la casa de Santa Domingo, la ciudad En vivo hasta Prestige Bar and Layouts, Santel, Roma ¡Saname! ¡Préstame la besita! ¡Me買as violencia del pecado! — ¡Bienven, Benvenven, Benvenven, Benvenvenven... ¡Ese culo lo boticé con leche, bendita! ¡Diablo, que me gusta la maldita! Eja mala con borrita, experiencias como garpecita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compre dos patés Vino en blanco y amarillo y con el Richard de Son Terrell No les gusta en la cartera a Luis Blondo Les gusta en la Hermes que vale un riñón Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum La que tiene un nuevo bendecido, dice Me quita ya, botella en el cielo, un flow ratata Colombia en la casa, me llaman mis pepas Quieren ponerle la carne a esta arepa Pendencio, lo pendencio, me dice mami Pendencio, lo despierto, si estás dormido Dándome a M como mío Pendencio, me dice mami Pendencio, lo despierto, si estás dormido Dándome a M como mío Y entonces todo lo siento Pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir Ay hombre Que si no era contigo No iba a ser feliz No iba a ser feliz Ay no Pero si tú no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelve el corazón Dale power el sonido, dale power Pa' que se pepum Pa que mueve el fun Pa que mueve el fun Váyase de ahí Que yo te no la paré Que yo te no la paré Lo que está happy Lo que está happy Dame Mambo No, 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 no en el piso, en la cama, en el techo, en la cama. Si yo no te lo mato, entonces te la echamos la cama. Me gusta pide mala por eso que yo le echo cuando yo me fumo un troco, cuando yo me vuelvo loco. De mi ese culo y me fundí del coco, cuando me engancho, las pidas de sofoco. Las arracas son yo dos pilas de pespa, no me curo, no me choca la meteta. No te demantelamos, te quitamos tu carreta. Y el miedo que la tienes la lagreña. Moven culo, dale chapa, mueven culo. El Gigante DJ Yaneo Estamos en vivo de Prestige Bar & Lance Lonaida Todos mis neres ¡Oh! ¡Ese! ¡Ese! ¡Oh! Oye, ¿cómo que dice ahí? ¡Ja, foco! ¡Ja, ja, ja, ja! Alfa, mira cómo lo vuelvo pitrafa. Quieren detonarme, pero no le sirve su palacia. Y saco toda rata afloja porque su cuarto no ahorra. Porque lo borro del mapa cuando le monto una troca. Con seis temas en YouTube y en mi país es de Capu. Hasta así la noche mar y yo suelo... ¡Esa es el gigante de ingeniería de amigos! Y de que no me convence tu actitud a 200... ¡Este es el abicadaga! El menor de las 70 que se montó en un Mercedes. Yo soy el que tiene el grajo. Mira cómo él te va a ir. Ustedes quiero pirar mucho, pero no tienen un chelis. Y para Nueva York me voy porque yo tengo mis papeles. Tú no eres un toro tonto, tú eres un tonto. De Chaleo, de Imperio, como quiera te la rompo. Lo tengo en para con los versos que yo monto. Mario, tú no creces por más que te coma el honglo. Aquí los cuentos están lloviendo. Aquí los cuentos están lloviendo. Aquí los cuentos están lloviendo. ¿No quieres saber qué estamos haciendo? Aquí los cuentos están lloviendo. Aquí los cuentos están lloviendo. Aquí los cuentos están lloviendo. ¿No quieres saber qué estamos haciendo? La Mega Mezla, el Gigante, DJ Jané Audi. 97.9 La Mega. No está la gente de Santo Domingo, está la gente de la casa de Santo Domingo. ¡Santo Domingo! La Plata del Barrio. ¡Galito Flow! ¡Galito Flow! ¡Galito Flow! ¡Galito Flow! ¡Galito Flow! De la tarde anda picante, la tarde pone los blones. Los motores parqueados con los mofles que estén todos, yo no filmo por tramo. Hay las flames de billones, hey. Lunes pa'l que pueda, yo puedo todos los lunes. Los lunes pa'l que pueda. Que yo puedo todos los lunes. Lunes pa'l que pueda, yo puedo todos los lunes. La tarde anda picante. La tarde pone los blones. Hola, chocatú. Hola, chocoyó. Hola, chocatú. Hola, chocoyó. Hola, chocatú. Hola, chocoyó. Y esa maleta, mami. Chocoyó. Y eso. Síguele roncando. Y eso. Y eso. Va a gozar. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Y eso. Síguele roncando. Y eso. ¡Y eso! Chocala, chocala. Y eso. Chocala. Hola, chocatú. Hola, chocoyó. Hola, chocatú. Hola, chocoyó. Hola, chocatú. Hola, chocoyó. Es que primero fue sábado que domingo, mi loco. Tú quieres fuerza, te comiste lo moco. La tengo en paquetar sin enrolar los chocos. Ella sabe que yo soy villano, yo no me sofoco. Plata o plomo, plomo o plata. Me ven y ni mirando aprenden, cantan. Ella sabe que yo soy un perro y se pone santa. La de barato no la recibe ni la suba. Si es trucho, es trucho. Aquí andamos ruleta. En el cuello invierno y las ruletas. 12 venezolanas y pues todo lo que sea. Con 8 buchas, nada más. Me tuve la y tu venta. Hay fiesta, le vamos a dar hasta que amanezca. Hay dos palos, va hablando mierda y se cagan si uno lo peca. Ando con medicamento, nadie me lo receta. Dios libre, me dio un misionero que se ha pesado. Tengo todo caliente como arepa. Fernández puso rata. Los menores hace misiones. Luis Santana, el mejor. La brilla se gata, tu chica se maltrata. Me doy igual que el motor, pa' que no falten la de papas. Yo soy alelico, el marico, pero esta gente es chivata. Si te suelto, lo pillo, se ha cuidado si te derata. Ya todo el mundo tiene que dos. Vamos a tener que comprar, que me cuatro infutiles. Pa' que tenemos la pata. La de fiesta, le vamos a dar hasta que amanezca. Estamos en vivo. Vamos a tener que comprar, que me cuesta. El de neumbre. Pa' que es. Farming down, la nina. El cuerpo aguante. Pa' que amanezca. Pa' que es. Hay fiesta. Ataque el cuerpo aguante. Ataque amanezca. Pa' que es. Hay fiesta. Ataque el cuerpo aguante. Ataque amanezca. Pa' que es. Hay fiesta. Ataque el cuerpo aguante. Ataque amanezca. El Gigante DJ L.O.D. 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 Las amigas que se besan son las mejores amigas. Nos besamos, pero somos homies. Llega tarde, salí pa' donde estoy, pero terminé en un teteo. Después me fui pa' un punto, brega con un capeo. Siempre llego tarde, me cogí tiempo sin cambio. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son las mejores compañías. Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son las mejores compañías. Madre, dile cómo es. To' quiche Rosalía. Ella se arroca una bichuela. Y yo le enrolo a la maría. Se ve mejor que en este golpe. Yo me la como todos los días. Que yo le canto por bachata. De por bulería. Yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Pamela! Pamela Chuchu! Pamela Chuchu! Pamela Chuchu! Pamela Chuchu! Ya le gusta el tren, no le gustan los garros en la carretera, por eso le digo Chuchu! Pamela Chuchu! Pamela Chuchu! FAMELA CHUTU LOS TIGUERES LOS TIGUERES LOS TIGUERES LE QUILA Prendieron la bocilla Llámalo policía. Te digo lo siento. Y que el paris siga. Ella quiere que la singa el pus y la pone Virigua que le frene que yo la mate después que averigüe Sé que no era una paloma que era un tigre La que no tenga pa' sur y pomo que migre En Colombia el domingo runa y nos vamos Si freno pa' la cuatro no entonces te llamo No miras se pone todo donde los truchos frenamos Después va aquí todo rey que está bacano Cambio de tono cuando estoy en tallo Eso me le como después que invertimos No le pare mami chula que te llamo Donde quiera que frenamos tú sabes que la aprendimos Cerveza, romo, cerveza, romo, cerveza Romo, pirate, tigre, ninguno pa' loco Prendieron la bocina Llaman los policías Te dimos 200 y que el policía Prendieron la bocina Prendieron la bocina Llaman los policías ¡Saggy! ¡Y se va a pasir del vestido! ¡Bang! 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 El Gigante DJ Aneodi ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué rumba! Yo me quiero vaciar y no me quiero отвечar Porque no doy el sentimiento que no doy El sentimiento… Último, polvito mami. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Mejor la vuelta porque tú Tú eres una chapeadora Un chapeo lindo pero por mi cuarto A ella le gustan los tigueres que tengan cuarto Pa' chapearlo A ella le gusta que tengan todo Pa' qué? Pa' quitar el ego Tú eres una chapeadora En qué ramas te me cima Tú eres una chapeadora Tú eres una chapeadora Tú eres una chapeadora Tú eres una chapeadora Chave Lo de vez se vale, bebé Apunta a Piono Por favor evitamos un lío Desclárate con el otro Y vamos a rapear conmigo N' no me venga con el cuento Diciendo ese es mi marido Desclárate con el otro Y vamos a rapear conmigo Pa' atrás, pa' atrás Aina 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 El Gigante DJ Edeovi ¡Echámosse a mí, boys! Plop 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 plop, plop plop, plop 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 plop, plop Vida a lo que tú quieras que yo te lo doy te lo doy y si tú me pides un avión te lo cob te lo cob te lo cob te lo cob ¿Quieres...ơi sale de la avenida? ¡Eso se los merece es esta chamba��ida! ¡Eitta al Gigante BJ and I! Empe's a mí... Contigo me lo gozo, composo, peligroso. Los José de Huynh contigo me lo gozo, composo, peligroso. Los José de Huynh contigo me lo gozo, composo, peligroso. Los José de Huynh contigo me lo gozo. Hoy me voy como una loca, porque yo quiero moñar. Hoy no le paramos ahora, trae la juca y vaso. Nunca te botes de trabajo porque no me vaso. La mujer es santiagana, la sigo a ella, dice. El hierro al cuarto lo tengo clavao. Esto yo lo hice pa' que está chochao. Desperte el vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo explota. Si tú me lo das yo te como ese no. Hoy me voy como una loca, porque yo quiero moñar. Hoy no le paramos ahora, trae la juca y vaso. Con los maritos arriba, con los maritos arriba. Ahí dice. ¡Golito! 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 Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que estuita son mía. Una dominicana que juega bombón. Juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi **** no es barbaco. Dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Y me preguntó si tengo un novio. Y me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novias. Hoy tengo una mañana otra. Y me preguntó. El gigante. DJ Yanéuzi. Y te me preguntó. Y me preguntó. Pero ven acá muchacho. Y para qué tú quieras tanta noche. ¡Vas tener problemas! Con V.I.P. Con V.I.P. Con V.I.P. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ella le metía en un VIP. Un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ella se olvida. ¡Oba, oba, oba! Yo me quiero de lo mismo porque es para que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto a ti. Ahora que estés de puro, divertí la típatía. Hay que comprarle lo perfil. ¡Esa va a mitar! ¡Dime mi puta como uva! ¡Uva, uva, 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 uva! ¡Uva, uva, uva, uva! ¡Uva, uva, uva, uva! Yuva, uva, 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 uva! El Gigante. DJ Anner Adir. Zumba, 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 zumba! Uba, zumba, zumba. Coiberación, no vaticionar ese. Vamos para Singapore. Vamos para Singapore. Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, 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 vámonos pa' el tour Singapur, Singapur, Singapur Vamos para Singapur Singapur, Singapur, Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabo Cristóbal Colón Prendió una fogata Llegaron los indios Y prendían la mata Pila de mujeres, vámonos pa' una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Pándola para yo no tengo nada tau El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisau Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina embobina Vamos para Singapur Vamos para Singapur Singapur, 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 Singapur Singapur, 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 Singapur Singapur, Singapur, Singapur Yo me recuerdo cuando empecé a cantar En París por ahí Haciendo la deligencia Pero me enfrentó Buh-Lin Losaticos te ponen línico como un maniquí Losaticos me lo entrega Sí, sí, sí Ay, sí, sí, sí Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí. Ay, sí, sí. de mi puré, un chichí de lo de macho porque la mano la me toque. Vendió de negro como Batman. No me tiren por el WhatsApp. Tu dama me lo mama. Yo punto con tu drama que era un tigre de mentiras. Se afagan, se afagan. Damos sonido, ahorita empieza con los cuello que son lavados de átimo. Está loco por llegar a mi por, yo doy átimo. Yo lo momo culé, ma. Yo me ayumera, ta cartonera, pala, yo te denguera, calle, como trigalá, de ayuda llora, pobre. Parana, yo soy rico a lo que estaban hablando. Yo le pase a científico. Kiko, iluminalo. Oh. but bu 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 al Ab � No me importa el destino. No me importa el destino. Yo siempre gasto mi cuarto. Yo siempre vivo la vida. No me importa el destino. Yo siempre gasto mi cuarto. No me sé, pero complacido. Uy. Ya. Uy. Ya. Uy. Ya. Uy. 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 Uy.